Y tenemos un cardboard acá en la mano, lo ponemos acá, lo cierro con estos abrojos que tiene y vos mirás por ahí. En la pantalla del teléfono aparecen lo que sean las dos imágenes que conforman los ojos. Vamos a prendértelo, vamos a probarlo. Perfecto. A ver, movete hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Estás escuchando a Paul Macabria todo lo que da. Estás dentro del recital. Me hace chistes de que aferro un primera, un tipo de cosas, pero sí. Y este botón que tiene acá, perdón, botón magnético para poder poner play y seleccionar. Mirá, ahí corta. No, no, es maravilloso realmente.